Y la temática, mira como empiezo a mí, porque sé que te la pienso ¿Cuál es la temática? La temática es... La temática es... Fotografía Temática, fotografía La mano arriba, es la fotografía En 3, 2, 1 En 3, 2, 1 Yo solo sé que vivo dentro de mis recuerdos A veces no busco la cámara, no sé dónde está, no la encuentro Yo sé que la fotografía es algo perfecto No me gusta la foto, aprecio los momentos La mejor foto la toma la mente con un control Puedes grabar un mock-up de un buen boxeador Ven, 10 a los fotógrafos del fútbol ¿Sabes? ¿Cortemos gol? Ganamos gol No pudo ganar Porque esa luz halla que siempre tengo pagar A mí me llega el picho que todos lo quieran iluminar Yo soy lo único que me revelo en la oscuridad En realidad, todos son devotos Cómeme de una vez Porque yo los exploto Es más, le causo al moroto Los raperos como el Instagram Solo dependen de fotos Dependen de fotos, no dependen de virtud No entiendo qué estás hablando tú Entre tú y yo no hay similitud A veces las fotos en la oscuridad Solo dependen de una luz Voy a tomar una foto de cuánto ha subido el pollo Luego la foto de maniaco y su cogollo Pero te voy a decir algo Los otros sabemos de fotografía ¿Sabes por qué? Estamos en puritos rollos Puritos rollos De lo que sí, men Pero te voy a cantar Y hoy día vas a perder Yo no tomo fotos Mis ojos los suelen ver Porque este pan de ojitos Son Full HD Está bien Full HD Pero está al ras Tómenme una foto Como cantante de jazz Ustedes Solo están de más Porque esto es una cámara nazi Cámara de gas Eso de fotografía Se llama cultura No lo que tú haces Que eso se llama basura Tú estás aquí Solo por las curas Yo me siento el flash Por lo rápido Y a mí nadie me captura Es que mano Te lo explico Que tú no eres muy cruel Que esta cachada Se te va a impregnar en tu piel Los que sabemos de fotografía Sabemos que en San Marcos Se cobra más la piel Que un fotopapel Fotopapel Para fotografiar a Carlos Solo porque este rival Tenemos que cagarlo Hoy ya Trini Recupo Va a ganarlo Y solamente te digo Gracias por inmortalizarlo La temática de fotografía Inmortalizan con mejor cámara Topografía Corta esta puta aponía Porque las fotos del sol Nunca dependen del tira ¡Tien! ¡Pamá! Fantástico, muchachos Con el camino que el turno No te acercan No te acercan ¡Venga la mentita! Triner con la réplica Solo pasa uno en tres, dos, uno Tú votas por Triner Y tú por Triner ¡Pasa Triner!